Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana, con Nuria González Queremos informarte Bueno, estamos de vuelta en el último tramo del Magazine Ya saben que es viernes, es momento habitual para la mesa del debate de las juventudes políticas Que hoy además se mezcla con una entrevista en la que van a participar activamente estos jóvenes Amanolín Travieso, el exalcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario Que como saben fue absuelto por la audiencia de Las Palmas hace ya una semana En el caso abierto por la desaparición en el año 2006 del expediente urbanístico municipal Relacionado con el entonces presidente del Cabildo de Fuerteventura, con Mario Cabrera Amanolín, buenos días, bienvenido Buenos días Antes que nada yo creo que es muy acertado que cuando voy a cumplir 62 años me pongas con la mesa de los jóvenes Bueno yo sé, perdón, el señor Herrera, felicidades, ¿cuándo es el cumpleaños? El día 11 El día 11 de junio, bueno pues lo tendremos en cuenta, apunten por ahí los compañeros Para mandarle una felicitación desde la radio, claro que sí 62 años, exalcalde de Puerto del Rosario y ahora mismo de lleno, inmerso, de nuevo en asambleas municipales de Fuerteventura Después de un intento con esa agrupación electoral de Puerto del Rosario con Dios Herrera Bueno, no es el único veterano que se ha sentado en esta mesa, ya lo hizo Herrera, Herrera padre Que se sentó con los jóvenes Pero con menos fundamento, porque él es más viejo que yo Él es un poco más mayor, sí Bueno, está hoy con nosotros por parte del Partido Popular, Owen Kelly, bienvenido Owen Buenos días, Nuria ¿Cómo fue Feaga? Muy bien Estuvo Sí Estupendo Buen balance Aunque hacía mucho calor y después el día siguiente tenía un poco a jaqueca Bueno Y también Javier Moreno del Partido Socialista, bienvenido Javi Buenos días, Nuria, y gracias por la invitación y un placer, ¿no? Unir veteranía y juventud siempre enriquece Claro que sí, porque además estos jóvenes se están postulando activamente dentro de los partidos políticos Pues para concurrir, no sé si en el 2023, que yo creo que sí, pero, y si no, bueno, pues para trabajar desde la parte más interna, ¿no? Más orgánica Por lo tanto, son jóvenes que están dentro de la política Pero antes que nada, sí queríamos hablar sobre ese juicio, Manolín, en el que usted no utilizó defensa Usted es abogado, con lo cual fue su propia defensa, pero se enfrentaba a un jurado No están las cosas como pagar abogados Pues lo hizo usted Sí, sí, no, vamos a ver Era un jurado, aunque la gente ha salido por ahí de la audiencia y tal, pero el tribunal del jurado está dentro de la audiencia Hay un magistrado que dirige el tema, pero no participa ni en la deliberación, ni en ningún tema Son nueve personas, en ese caso eran siete mujeres y dos hombres Y yo no conocía a nadie, me imagino que eran de Lanzarote, creo que había tres, y del resto de Gran Canaria Y bueno, pues la verdad, una experiencia terrible, horrible Después de siete años... Sí, terrible, ¿ha sido terrible el juicio? Terrible, terrible, hombre, te piden tres años, te sientas en un banquillo, que depende de lo que deciden algunos señores Vas para arriba, vas para abajo, con lo cual, la experiencia en sí, bueno, yo en mi vida he tenido momentos muy difíciles y muy complicados y tal Y este ha sido uno de los momentos más difíciles, me enfrenté solo al tema Vale, yo, que tenía el juicio, a mi mujer se lo dije una semana antes, y a mis hijos ni se lo dije, ni a mi familia Entonces, prácticamente se enteraron por la... No quería preocuparles No, claro, esto es un tema, a mi me lleva a este tema desde el 2015 Desde el 2015 que abrieron las diligencias, estamos hablando de siete años Y con el tema del jurado y la acusación, pues un año y pico, dos años y pico Con lo cual, evidentemente tienes que convivir con eso Yo tengo la conciencia tranquila, tengo claro que no he hecho nada Tengo claro que en el expediente no hay ninguna prueba que me incrimine Pero te sometes, te sientas en un maquillo y encima te piden tres años Tres años es mucha cárcel, ¿eh? Sí, desde luego Porque es que eso también viene a colación con el fondo del asunto, ¿no? En este tipo de delitos que suelen ir siempre acompañados de otros delitos como estafa O sea, un delito de encubrimiento, de infidelidad en la custodia de documentos públicos Es, pues, esconder, ocultar o algo así un expediente Para que no haga efectos jurídicos, los efectos jurídicos que tiene Y se supone que son temas sensibles, importantes, ¿no? Y entonces, bueno, se da mucho en los juzgados Cuando un funcionario esconde un expediente para que no pague la multa El que le toque, o al revés O incluso ellos intentan cobrarle aparte Entonces, casi siempre van juntos con otro tipo de falsedad en documentos públicos También el tema En este caso no era así Primero, que aquí no había caso No había, no era un expediente En realidad, esos expedientes nunca desaparecieron del ayuntamiento Los originales están en el ayuntamiento Desde siempre, desde el principio Un decreto, una resolución de una licencia o tal Se firma el decreto Se guarda el original en el libro de decreto Y cuando es un órgano colegiado como la Junta de Gobierno En el libro de acta O sea, hay un tema ahí Y evidentemente Todos esos tres, cuatro expedientes que decía Los decretos estaban en el ayuntamiento Y hay un certificado del secretario Que lo dice así Eran expedientes que estaban resueltos Hacía diez años Con lo cual no tenían ningún efecto que surtir Ya estaban, tenían los efectos Con lo cual, eso del principio No es caso Para nadie O sea, haya desaparecido No haya desaparecido Lo que quiere es hacer el tema Bueno, pues Aquí se dieron una serie La tormenta perfecta De situación política Y judicial Y fiscal Que pasa mucho en Fuerteventura En Fuerteventura Hay una situación muy compleja De actuaciones del Ministerio Fiscal Intentando calzar por los políticos Y cuando ven unos cuatro o cinco políticos juntos Piensan que son un bando perdices Y que son calzadores Por lo tal, pasa así Y luego también la propia dinámica De la ruindad política que hay en esta isla En algunos temas de esta isla Entonces, en ese tema A mí me informan En el año 2015-2014 Me manda el alcalde en ese momento Marcel Morales Un escritito diciendo Mire, según consta en el ayuntamiento Usted se le entregó En el 2006 unos expedientes Que nada parecido Devuélvalo Ese fue el tema La primera, evidentemente, noticias tenía Porque eso salía en la prensa Todos los temas Y yo le contesté Digo, mire Siento no poder devolverlo Por la sencilla razón De que ni me lo llevé Ni los oculté Porque no me llevé ninguno Sí, y además Se... Bueno, pues podría ser Que decían Que no había constancia ninguna ¿No? En este parte Usted... No, pero espero que lo hubiera Espérenme un segundo Yo creo que es importante Un poco aclarar el tema Entonces yo le digo Mire, yo Si yo esos expedientes Los he tenido en mi mano Unas cuantas veces Pues yo prácticamente Tuve todos los expedientes Del ayuntamiento Y yo me dedicaba Pues era El tema de urbanismo El tema del patrimonio Cuando era técnico Lo llevaba Cuando era Consejero de Urbanismo también Y cuando era alcalde Pues también Es más Uno de esos expedientes Que era la La licencia De el almacén agrícola De De Mario Cabrera La di yo Siendo alcalde Y siendo presidente De la Junta de Gobierno Con lo cual Un tema que Que tenía Mucho Conteste Digo Mire Yo no sé Si me lo entregaron Si no Si lo devolví Si no Si se quedó en el despacho Si no Pues estamos hablando De ocho años Atrás De repercusión Pero tengo claro Que no me lo llevé Ni lo destruí Porque en el juicio Lo dije así también Digo Mire Yo no me llevé ninguno A mi casa No hubo un expediente Ni Ni destruí ninguno Si me hubiera ido alguno Podría tener dudas De que fuera esto Pero como no hubo Ninguno Tengo claro Que no cometí Ese acto Que ya te digo Encima no es ni Ni delito Entonces Bueno Ahí en el juicio Aparecieron un montón De cosas Que acreditaban Que la versión Que estaban siguiendo No tenía ningún fundamento Yo por ejemplo Yo no tenía mi firma En ningún sitio Y Todo lo que se había Se decía Que estaba en el año 2006 Era porque lo decía Una persona Y nunca se dijo A nadie más Bueno Al final El jurado Que son nueve personas Completamente Que no tienen nada que ver Con ninguna historia Tardaron en resolver Como tres cuartos de oro Del tema Y No culpable Por unanimidad Bueno Es que Había alguna duda De tal Ellos entendieron Que bajo ningún concepto Había ninguna duda Y entonces ¿Por qué se produce Esta situación? Porque En el 2007 Por ahí Empiezan a salir Una En una En un No sé cómo se llama En un Era No sé si es Una web Un chat O no sé Fuerteventura Limpia Que estaba En ese momento Estaba funcionando Aparecen Ciertos documentos De ese expediente Entonces Evidentemente Mario Gabrera Y su mujer Le molesta A mí también Me hubiera molestado Claro Su propiedad privada Y no Y porque encima Estaban acusándolo De De ilegalidad De los temas Entonces En su momento Pues La mujer va Al ayuntamiento Pide El expediente Y en el 2009 Incluso lo firma Le dicen Que No se encuentra En el archivo Pero no le dicen Que se supone Que me lo habían entregado A mí No le dicen Que se lo han entregado A nadie Que no está Y ya en el 2011 Cuando vuelvo otra vez A la carga Porque eso Coincidía tal Vuelvo otra vez A insistir Y ya Ahí le dan Un informe Que dice Que costaba Que me lo habían entregado A mí El 5 de abril O el 24 de abril Del 2006 Así todo Ellos Tampoco Sacan el tema En ese momento Si había Algunas cuestiones Ahí en la En la prensa Y ya en el 2015 O 2014 Coincidiendo Con que yo estaba En la oposición En el cabildo Y le estamos Dando bastante caña A la coalición Canaria En ese sentido Bueno Y entonces En una asamblea Por lo visto Le pedían a Mario Que ¿Por qué no Estaban contra nosotros? En ese momento Sergio y yo Sergio Llore Y yo Estamos los consejeros De AMF En la oposición Bueno Pues Por lo visto No la Yo tengo un papel Que dice Que se llevaron Los temas Que se lo habían entregado Y a partir de ahí Eso salió en la prensa Y luego ya Se apuntó el PP El PP Vio Guerra Entre Mario Marcial Y tal No conmigo Y presentó Una denuncia fiscal Como que Habían 20 delitos Y no sé qué Luego ya El PP Después se retiró Montó el follón Y después se retiró El alcalde Intentando que no lo cogieran Por Marcial Morales Marcial Morales Por 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 no perseguir El supuesto delito También Hace una denuncia Bueno Lo tuvieron imputado También hasta el año pasado Conmigo Como tal Que ahí Debió De encontrar Alguien Que Que le echaba Atrás el tema Pues El acuerdo De la propuesta De la fiscal Era increíble Se ve que alguien Le dio Como un martillo En los hocicos Para que soltara La presa Porque Se veía que no Tenía muy difícil Evidentemente Yo entiendo Que Como yo entiendo Que no había delito Desde principios Que evidentemente No había delito Por no perseguir Un delito Con lo cual Evidentemente Está bien Otra cosa Que a mí Lo mismo Me hubiera gustado Conseguir también Una persona Que me hubiera echado La misma mano En ese sentido Entonces Se armó Ese Esa Ese Irigay Entre Por las miserias Políticas De echarse O no echarse El tema Y al final Lo coge El Ministerio Fiscal Que evidentemente Tiene una actitud Completamente Injusta Y completamente Fuera Yo entiendo Que fuera De lo que son Sus cometidos De la ley Y empezó A tirar Para adelante A pesar De todos Los escritos Recursos Y demás Para adelante Para adelante Para adelante Y al final Pide el tema Y tres años De cárcel Cuando vino Tres años De cárcel Digo Bueno De que estamos hablando Cuando la media La media De esas De De condenas En el supremo De este delito De este delito Tiene una Condena De uno A cuatro años Depende De las circunstancias Pues la media De esta Es un año Y tres meses ¿Y por qué tres años? Hombre Para joder Para joder Para presionar Para atar Entonces No es lo mismo Que tú te enfrentes Te enfrentas A una petición De un año y medio Sabes que no vas a ir a la cárcel Pues a ningún concepto Bueno Se enfrentaba a tres de cárcel Y cinco de inhabilitación Aparte La inhabilitación Aparte Bueno Lo que importa es la cárcel Sí, sí Desde luego A mí Que me inhabiliten Con 62 años Ya casi como que No, no Pero con tal No tengo ningún problema Es que me inhabiliten Lo mismo Lo mismo tenía que ser yo Voluntariamente Que diga Mire, yo no quiero estar más aquí Esa historia Pero bueno Tres años de cárcel Son Si te condenan Tres años de cárcel Evidentemente Vas a ir a la cárcel Porque no tienes Ninguna historia Yo tenía claro Que no iba a ir Porque tengo claro Que si lo perdí Yo tenía claro Que iba a ganar el tema Y en todo caso Al final Si me pusiera uno Me pondría un año Bien Bueno Pues ya ven El dictamen Del magistrado Que fue presidido Por José Luis Goizuelta Dijo De forma Unánime Junto con el jurado Que no había Ninguna certeza Ni constancia De que Travieso Hiciera desaparecer Esos expedientes En un baile mediático Eso es cierto En el que El señor Travieso Pues ha estado Prácticamente todos los días A nivel regional En todos los periódicos Y con la presión Que reciben también Los tribunales En ese momento Que es una variable Que hay que tener en cuenta Bueno Momento para que el señor Moreno Y el señor Kelly Yo no sé si ustedes tienen Es verdad que hoy Hay que disculpar La asistencia De coalición canaria Que no ha podido estar hoy En esta mesa De juventudes Nada tiene que ver Que haya sido El invitado No quiero que nadie Haga sus propias conclusiones Se incorpora A partir de la próxima semana Y es verdad Que nosotros Íbamos a hablar De la ley De salud sexual Esa que permite Que esa píldora Del día después Pueda ya adquirirse En los centros Sanitarios Sin falta de pagar Los casi 21 euros Que cuesta En una farmacia Es verdad Que íbamos a hablar Sobre ese asunto Pero en la actualidad Ya saben que es cambiante Y me parece Que tener aquí A un veterano De la política Tan importante En las Reuniones Que se están estableciendo En los frentes amplios En la forma En la que puede llegar A convertirse La isla Porque ahora mismo Tenemos muchos partidos Pequeños Y la unión De esos partidos Pequeños Puede dar lugar A buenas posiciones En el Cabildo Y en el Ayuntamiento De Puerto del Rosario Quiero decir Que ahora mismo Fuerteventura Está en plena Efervescencia De qué va a pasar O qué podría pasar De cara a un 2023 Cuyo pistoletazo De campaña Ya ha empezado Negarlo Sería negarla mayor ¿No? Señores Owen Bueno Aparte de ser un veterano Todavía sigue siendo Máximo dirigente De AMF Y por tanto Sigue teniendo relevancia Sus opiniones Por supuesto Entonces Yo sé que tú Te gusta hablar más Del Cabildo Y del Ayuntamiento De Puerto Pero bueno Tú sabes que yo Tiro para el Norte Siempre Entonces aprovechando Quiere estar aquí Me gustaría Saber su opinión Sobre el señor Pedro Amador Y si es verdad Que están negociando Con él Para ir a Con él Al Ayuntamiento De Olivos Si van a ir aparte O si O si no se van a presentar Y van a pedir voto Y él lo pide Para ellos Para el Cabildo Una corrección Yo no soy Máximo dirigente De AMF Yo El único cargo Que tengo Soy miembro De la comisión De pacto Lo más importante No hay un presidente Hay un comité Estaba usted En todos los ajillos Importantes Señor Sí Vale No hay problema Yo no me voy a esconder Bueno ¿Cómo es esa relación Con Pedro Amador En Marcha? A ver Nosotros Teníamos mucho interés En En contar Con el apoyo De En Marcha De Pedro Amador Y En Marcha En la zona norte ¿No? Y estuvimos Durante Bastantes meses Intentando Negociar con ellos Bueno Con ellos Como Con Con más gente ¿No? Dentro de ¿Gana Fuerteventura? No Todavía no Con Gana Fuerteventura No hemos hablado De todas maneras Gana Fuerteventura Es un tema Que no es Gana Fuerteventura Que es PPM ¿No? O sea Gana Fuerteventura Fue una coalición El nombre de la coalición Para las anteriores elecciones Pero el partido Es el El partido Progresista Majorero Majorero Entonces Pero de aquí Este año atrás Hemos estado Hablando con Nueva Canarias Con tal Con un montón De tal Depende de cómo Iban las cosas Pues se ha ampliado Se restringía El ámbito De negociaciones Nosotros estuvimos Hablando con Con Pedro Amador Estuvimos hablando Con Nueva Canarias Estuvimos hablando Con más gente También Y bueno En un momento determinado Hay un Un cambio En Nueva Canarias Que Hacen una reunión En los Valles de Ortega La comida La comida Donde entra Pedro Amador Donde entra Rafael Perdomo Donde está Garafiña Y Matías Y que parece Que va a ser El próximo presidente De Nueva Canarias En Fuerteventura Y Carmelo Ramírez Bueno Ellos de ahí Salen diciendo Que Esa alianza Que ellos Intentan hacer Es sin AMF Evidentemente Lo dijeron públicamente ¿No? Yo no No me acuerdo Quien lo dijo Y quien no lo dijo Pero fue el tema Evidentemente Eso cambia mucho La película Y Entonces Entramos En una discusión En una Negociación Conversación Particular Solo con Con Pedro Con tal No ha Ni ha concluido Ni Si ni no Ni nada Pero Dentro de poco Se sabrá Si Si está o no Parece que Que ellos están Bastante vinculados Con Nueva Canarias Y Me da a mí Que el resultado Va a ser Porque Aquí se abre Otra segunda pregunta Que me perdone Javi Antes que darte paso Porque Me parece muy pertinente La pregunta De De Owen Porque Claro La incógnita Está entre Si Pedro Amador Da el apoyo A AMF O se lo da A Nueva Canarias O si Nueva Canarias Y aquí ya se taponan Todas las heridas Da el apoyo A AMF Y por extensión Ya sería A Pedro Amador Y al resto De los partidos ¿No? ¿Qué cercanía Mantienen con Nueva Canarias Actualmente? ¿O qué posibilidades? Pocas Pocas Yo creo que pocas Yo ninguna De tal Los demás Que están En la comisión De partos Que son Sergio Y Pedro No sé Si han tenido Algún tema Pero a mí me da Que no tampoco Ahora mismo Yo creo que son Bastante Distantes Y ausentes Evidentemente En política No saben Lo que puedo decir Mañana Y todos esos temas Pero a mí me da Por el caminar De la perrita Que se va alejando En vez de Se va acercando Entonces Y en la A la A la Pregunta De De Owen Yo creo que La situación De AMF En Oliva Está Sin definir Por llamarlo Por hablarlo Que puede pasar Cualquier cosa Sí Oye Evidentemente Nosotros Como AMF Algo se va A hacer en Oliva Si no es con uno Es con otro O es con Con lo que fuera Pero evidentemente Tenemos que ir Despejando Asuntos Porque son temas Que no Como en otros Municipios También O sea Son temas La postura nuestra Es una postura Un poco distinta A la de los demás Partidos Los demás partidos Son partidos Muy estables Muy Muy fuertes En su base Estable La nuestra No lo es tanto Y estamos Pero nosotros Tenemos que movernos Como cuando un Boceador Es fuerte Y tal Y el otro Es pequeño Y rápido Nosotros tenemos que Movernos con rapidez Y intentando Que no nos den Y intentando Dar al tema Pero eso es Como en cualquier Pelea O estrategia Política Lo que fuera Tú tienes que buscar La forma De poder Sacar los temas Nosotros somos Más débiles Tenemos que ser Más listos Eso es una forma De tal Y tener capacidad De maniobra Por todos los campos Entonces En eso estamos ¿No? No solo en la oliva Para ser tan débiles No les ha ido Nada mal Travieso Fíjense Están gobernando El Cabildo El Ayuntamiento De Pájara Están como grupo Muy importante De apoyo En Antigua Primer Teniente Alcalde En este caso De la coalición Con Nueva Canarias Que no les ha ido Nada mal Javier Moreno Partido Socialista Yo le quería preguntar Que si usted Un poco sobre La visión De la política A lo mejor Yo pienso Que la política No es tanto Estar pensando En maniobras Y distracciones Y ataques Sino estar pensando En resolver Los problemas De los ciudadanos Y esa desestabilización Constante De los partidos Pequeños Hace que se desvirtúe El objetivo real De la política Que es la gestión De lo cotidiano Y resolver los problemas De los ciudadanos No sé Qué piensa Yo pienso No estoy de acuerdo Contigo En que eso sea Desestabilizar O sea En el escenario político Se presentan Varias opciones Que se supone Por lo menos Antes era Con distintas ideologías Eso se ha ido perdiendo Porque ahora al final Son prácticamente Son formas de gestión Más que Modelos ideológicos Más que modelos ideológicos En su momento Los partidos políticos Empezaron Como una agrupación De gente Sobre todo En Francia De gente Que quería Entrar al tema Y se unían Desde el momento Que eran un poquito Afines Para costear temas Y luego ahí fue Empezando El tema De las ideologías En los partidos Y tal A nivel nacional Estamos viendo Que cada vez Incluso Los pactos Entre unos y otros Pueden ser Más factibles Ahí son Temas generales Que es muy difícil Que es más fácil Mantener una postura Tal Que los ayuntamientos Los ayuntamientos Lo que se trata De gestionar De hacer más calles De asfaltar De no sé qué Entonces Los partidos pequeños No tienen Eso no No desestabilizan O sea Los que desestabilizan Son los grandes Porque los grandes Tú dices No Apóyame a mí Para yo Bueno Apoya a mí Si me interesa O no me interesa Y si te apoyo Será Controlándote también La historia Muchos partidos grandes Pues piensan No, no Este me tiene que dar el apoyo Y yo ya gobierno Y eso es lo Lo bueno Y tal Bueno Yo por ejemplo Yo tuve La experiencia En esta legislatura Con el partido socialista Que Apoyé La constitución Del gobierno Municipal Y además Más que la apoyé Incluso la propicié Con el tema La hicimos Estuve ocho meses En el gobierno Sin cobrar Encima Y tal Y a los ocho meses Me hicieron un tema Que yo consideré Que no era de lealtad Y me salí Y estoy en la oposición Entonces Eso es una política De desestabilización ¿No? Yo también tengo Mi corazoncito También tengo Mi forma de actuar También tengo Mi criterio Y ¿Por qué? Yo que tengo Lo mismo Un concejal o dos No puedo gobernar Igual o mejor Que los que tienen siete Un tema de gobierno Y yo En ese campo Tengo experiencia También Y tengo Currículum Estuve Ocho años Gestionando Desde el primer nivel El ayuntamiento Y si quieren Hacemos una relación Un día De las cosas Que se hicieron Y se asombrarán Del tema O sea No es un tema Yo entiendo Que la visión De los partidos Grandes Sea Esto me está Molestando Tal No sé qué No Al final Casi siempre La culpa Lo tienen Las partidas Grandes O bueno Entonces bueno Yo creo que Por la conclusión Que ha llegado El señor Travieso Podemos decir Que el pacto Del Cabildo Con Que el PP Se mantiene Que el PP Y coalición Canarias Son mucho más Fiables Que el partido Socialista Que el partido Socialista Y que no Canarias Y yo creo No quiero saber Lo que opina Él del pacto Ese Y si lo podemos Reeditar En 2023 Porque a mí Por ejemplo Me parece un buen Pacto Y me gustaría Volver a reeditarlo Yo creo que Ese pacto En el Cabildo En las anteriores elecciones O en base Sin anestesia Como puede ver Directamente A la yugular Como tiene que ser Claro que sí Mira En las anteriores Elecciones Al Cabildo Salieron resultados Que salieron Ganó Coalición Canarias Y el partido Socialista Fue el segundo Y nosotros MF Yo en ese momento No estaba Fueron Los cuartos ¿No? Que Con cuatro Con tres Consejeros Por debajo Del PP Y Se tomó un acuerdo De pactar Con el PSOE Pues Que gobernaba El que tenía que gobernar Es la coalición Sí, sí La lista más votada Exactamente Y llegó al acuerdo Por cuestiones De planteamiento Y al final Se hizo una moción De censura Con el partido Con el partido Socialista Nueva Canarias Y Unidas Podemos Y Unidas Podemos Y el partido Socialista Y bueno Y Unidos por Betancuria En esa Ya estaba en el grupo Mixto No El grupo Salió en el grupo De Nueva Canarias MF Nueva Canarias A MF Unidas Podemos No Estaba Unidos por Betancuria Perdón Estaba dentro De Betancuria Y Unidos Luego no han terminado Nada unidos Entonces Se estuvieron gobernando Yo no sé Si la pregunta De Javier Iba por ahí Pero en ese momento Hay una fricción Entre Los miembros De MF Y tal Que son Por Marcelino Y con Sergio Con Blas Y En un momento Terminado Se Decía O sea Y estaba Más que acreditado Que Blas Estaba Organizando Con el PP Para dar el cáncer Pues En ese momento Se hizo Se le Se le planteó Se le hizo un frente Para ver Cómo se actuaba Si era verdad O no era verdad Y él Decidió Cesarlo No sé qué tal Y Evidentemente La responsabilidad De lo que pasó ahí Evidentemente Única y exclusivamente Del PSOE Porque fue el que Tiró el tema Entonces Se hace El cambio De gobierno Que duró Seis meses Y se hace Con el nuevo Pacto De PP Coalición Canaria Y MF Que es el que Ha venido hasta ahora La pregunta Para que no nos perdamos Por los laureles Es si se podría Reeditar Ya sabemos Todo lo que pasó Desde el 2019 Además lo han explicado Desde todos los frentes La pregunta es ¿Reeditaría Usted Bajo su punto de vista Y como persona clave De AMF El pacto Que mantiene En el Cabildo Actualmente Después de haber tenido Dos modelos de gobierno Una con el Partido Socialista Nueva Canarias Etcétera Y la otra con el Partido Popular ¿Reeditaría este pacto? Yo sí Evidentemente Pero No bajo cualquier condición Entonces Como es la política Hay que tener abierto Coñorez como presidente Sería, ¿no? Quizá El acuerdo Nosotros Evidentemente Pero Pero que ese es el tema O sea Que para mí Este pacto Ha tenido un resultado Estupendo Y extraordinario Sí Mejor que el anterior Bastante mejor Aparte el anterior También le coincidió La pandemia La pandemia Y toda la historia Pero Este pacto Ha tenido Un rendimiento Extraordinario Y yo personalmente Yo tengo Un compromiso Con Sergio de Llorez Me parece que Es la persona Más idónea Que ha habido En Fuerteventura Durante Muchos Y las que va a haber Y Yo tengo el compromiso Además Yo me metí En Volví a AMF En ese sentido Por echar una mano Para el tema Y Entonces Yo voy a tener El compromiso De Buscarle votos De apoyar Y tal Y lo mismo No desde AMF Porque lo mismo Nos podemos plantear Y esto Yo me lo estoy planteando Tal De ir en Puerto Yo Como una agrupación De electores Y apoyar a Cabildo Y al Día del Parlamento Pero que eso es otro tema Vaya melón que acaba de abrirse No Es un tema De que hay estrategias Que tú puedes De lo mismo Por dos vías Puedes conseguir Más votos Que por una Porque a mí Personalmente La situación En la que quedamos En el Ayuntamiento De Puerto A mí me preocupa poco Nosotros Yo lo que quiero Es llevar Los votos Que yo pueda tener O aportar A Sergio Y a Cabildo Y si al final No entramos En el Ayuntamiento Pues no entramos No pasa nada No es un tema Esencial en este tema Entonces Bien Entonces La situación Es Se podría Reír Por supuesto Pero Aquí no hay Matemáticas Que nunca se sabe Nunca se sabe Y APF Está abierto A todo Se ha dicho Desde el principio Porque Tú no puedes Estar encasillado Sobre todo Si eres un partido Pequeño Que no te mueves En un poco Las líneas Ideológicas Estrechas Tú no puedes Estar encasillado Voy a estar Con este siempre Voy a estar Con el otro Voy a no sé qué Porque tú mismo Te vas amarrando Por eso No es una predicción Sino una sensación Si reeditaría Puesto que parece Que está contento Satisfecho Con la política Con el grupo de gobierno Con cómo se está gestionando Pues parece ser que sí Me quedo con esa idea De que se está planteando Incluso la creación De una agrupación electoral Por Puerto del Rosario Porque la importancia En este caso para MF Es arrastrar la fuerza Hacia el que quieren Que sea Y siga siendo El presidente del cabildo Sergio Oret Javi Moreno Hombre Yo creo que Estoy de acuerdo En muchas cosas Que has dicho Pero creo que Hay una que decías Que el Partido Socialista Estaba pensando En pactar Con el Partido Popular Y yo creo que Eso está alejado De la realidad Yo creo que Blas Acosta Cesa A Sergio Oret Por no presentarse Y a Marcelino Cerdeña Por no presentarse En la aprobación De los presupuestos Uno de los momentos Determinantes De todo el curso Del curso anual Donde se va a dirigir La línea política En un momento De pandemia De total Que se necesita Si o si Aprobar esos presupuestos Porque ya se estaba Barajando una moción De censura Y en marzo O abril Ya había Ya se estaba planteando Si no es Porque Blas Dimitre Se le plantea En ese mismo Owen Debo decir que Que mi opinión Es el Padre Espera un segundito Para contestarla Javier una vez Vamos a ver Yo entiendo Que eso es lo que Te hayan contado Y bien Bien contado Pero Evidentemente A partir de esa fecha Que fue Cerca de las navidades ¿No? 21 de diciembre Claro que se monta Después la moción De censura Después Pero en ese momento El presidente Del Cabildo Cuando lleva al pleno Los presupuestos Él tiene la opción De retirarlo O sea El reglamento Del Cabildo Le da la opción De si no tiene Los apoyos Retirarlo Él no lo retira Y no lo retira Y se somete Voluntariamente A una derrota Porque pensaba Que no la iba a tener Porque pensaba Que no la iba a tener Porque yo No me juego El futuro Del gobierno Y del Partido Socialista En Fuerteventura Por Una Galentura O una historia De Oye no viene Los tal Pues además Es verdad Que no se fue Para Posibilitar La reacción Si él Hubiera Retirado El punto de orden del día Se pone a hablar ¿Por qué? Y eso hubiera sido responsable ¿El qué? Hubiera sido responsable Por parte de un presidente Que venía de una pandemia Claro que tiene que ser responsable Desde el punto de vista Político Yo no estoy hablando Desde el punto de vista político Sino desde el punto de vista De la gestión ¿Qué es más importante? ¿Sacar adelante un presupuesto? No, no, no Pero el presupuesto O mantener un gobierno El presupuesto se estaba Sacando adelante Contra AEME O sea ¿Por qué no? No se había ni consultado Ni tal Entonces AEME Tiene su 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 posicionamiento Sobre el presupuesto Y entonces dice Mira voy a forzar Para que Lo retire Porque son 15 días Vamos a ver Pero es que En contra de AEME Tampoco se iba Tenía más del 40% Del presupuesto Dos señores No, pero no es así Es que tienes que tener El 40% Si tú tienes el área De infraestructuras Y tal Lo tienes Pero eran los Los planteamientos Que se tenían que poner O sea El PSOE Los puso él solo Evidentemente No era así el tema Entonces se plantea La estrategia De decir No vamos a ir A ver qué pasa Porque si quiere El presidente En ese momento Lo retira Llama Negocia Ahora Él no lo retira Y yo Yo me veo En esa situación Y yo digo Yo tengo 12 Para seguir Eso es lo que pasa El problema Que tiene el gobierno De España Ahora entre Podemos Y el PSOE Tienen que estar Todos los días Contando Y todos los días Rectificando Y poner en común Los temas Eso es así Entonces Si Si En ese momento Hace eso Es porque Él piensa Que lo tiene Que nos costa Además Que estaba Hablando Con la gente De aquí Otra cosa Vamos a hablar Más del presente Y del futuro Porque es un tema Este El que ocurrió En diciembre Que yo creo Que ya se ha rastrillado Hasta la saciedad Me parece bien Obviamente Que haya dudas Y demás Pero yo creo Que hay que hablar Ya en adelante De lo que va a ocurrir O de cómo se está Gestionando actualmente Owen quería Apuntar algo Bueno Iba a volver atrás Yo Te voy a cortar Eso Pero bueno Que yo creo Que el señor Moreno No mentí Obviamente No lo habría dicho Con mala fe Pero es verdad Que en aquella época Si hubo una negociación Del Partido Popular Y del Partido Socialista Se sentaron en la mesa Se sentaron en la mesa O sea No llegaron a un acuerdo No llegaron a un acuerdo Es otra cosa Pero negociación hubo De hecho Por ejemplo En Lanzarote Fue una realidad En La Palma En La Palma Sigue siendo una realidad Y me voy Más cerca todavía En tu ineje Es una realidad Es una realidad Entonces Decir que no hubo Negociación del Partido Popular Y del Partido Socialista Bueno A lo mejor el Moreno Su opinión De Coalición Canaria Y estar en otro En otro panorama Pero yo creo que El objetivo principal Yo creo que es sumar Con Coalición Canaria Y bueno Y a lo mejor Una ayudita extra Para llegar a los que A la mayoría absoluta Pero Yo que sé Si se da la situación Pues nunca se sabe Javi Hombre yo creo que Dentro de lo importante Aparte Yo creo que es gobernar Ganar las elecciones Y gobernar Porque no vale de nada Ganar las elecciones Y no gobernar Efectivamente Una cosa es ganar las elecciones Y otra cosa luego es gobernar Eso lo ha demostrado Esta legislatura Eso es un hecho Yo creo pues que Pues que hay que En plan Hay que sentarse Con las propuestas Con el programa A ver que líneas Son las que hay En conjunto Y ya está Pero no Primero que haya un reparto De sillón Y después Que se negocien Lo que se va a hacer Primero hay que llevar Un programa de trabajo Ver con los partidos Cuáles son Las que más coinciden Y después ya pues Ver que partido Se acerca más A eso Si no se hace así Pues lo lógico Es que falle Todo lo que se ve Se han preocupado más Los partidos Marolín Y con esto acabamos Que ya vamos muy superados De tiempo Y el compañero Yulen Está esperando Está en la puerta Esperando Se han Se han ponderado más Los modelos De afinidades Ideológicas Que los modelos De isla Y así nos va Y así nos luce el pelo Bueno yo Permíteme Un pequeño inciso Antes cuando dijiste De la De una mesa Intergeneracional Pues de alguna manera Yo quiero recordar Y decírselo A los compañeros Aquí Yo fui senador Y fui miembro De la comisión De juventud Y fui ponente Del único estudio De juventud Que se ha hecho En España Ah mira Eso lo discorremos En la quinta legislatura Hay un estudio De juventud Tal El presidente De la comisión Era Pepe Blanco Que fue el ministro Después de De la ponencia Perdón De la comisión Yo participé En ese Además participé Muy activamente Y está publicado El tal Con lo cual En parte Si me siento todavía Con el tema De la juventud ¿No? Del tema Bueno Pero una anécdota Nada más Yo creo que A la pregunta Que tú hacías Sobre todo Al tema ¿Con qué edad Hizo todo eso? Con treinta y cuatro O treinta y cinco Yo fui primero Senador Yo fui primero Senador Que fue la última Legislatura De Felipe González Sí Y luego ya Después fue cuando Me metí en el ayuntamiento O sea Primero Senador Y después En el ayuntamiento Y Otro día Si querés Hablamos De esa De esa etapa Que fue muy Frustífera Además No Pero mira Lo que tú estás diciendo De un posible Pacto PPSOE Yo creo que En todo A nivel Municipal Y a nivel Autonomico Cada día Se va a llevar A saber Va a haber más normal Ese tipo de pacto Por lo que yo decía Al principio Porque A nivel General Tienes un tema De líneas políticas Y en cambio A nivel local Es un tema De gestión O sea ¿Qué diferencia ¿Qué diferencia Va a haber Entre uno Del PP Y uno Del PSOE De gestionando? Pues la capacidad De las personas Que tengan ahí Básicamente Ningún partido Aquí No va a querer Hacer carreteras Ni no va a querer Ayudar a la ganadería Ni tal Entonces Los proyectos Son Las líneas Estudiantes Son normales El problema Que tienen ellos Y yo te digo No es que yo lo diga Se está refiriendo Al PSOE Y al PP Al PSOE Y al PP Es que están Vinculando todo A nivel regional Entonces Es verdad Que la 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 autonomía No es como El Estado Pero tampoco Como los ayuntamientos Y como el cabildo Entonces Toda la Dependen de pastos regionales Toda la política A nivel Regional Influye En los cabildos Y en los ayuntamientos Entonces Ahora mismo La situación en la que están El PP Y el PSOE No están En una línea De poder llegar A un acuerdo De gobierno De Canarias Y eso Les hace que en cascada Lo tengan difícil No quiere decir Que en un sitio No pasten O dejen de pastar Sí Como Echuster Hernández Por ejemplo En tu iraje ¿No? Sí, sí Pero que en líneas generales Va más por lo que dice Owen De ahora mismo El PP Y coalición canaria Están más En la misma línea A nivel Y eso se va a trasladar En los temas Pero que cada día más Va a ser más normal Y se va a ver Con más Con más lógica Porque Aquí en la política Lo que tenemos Que tener en cuenta Es que Todos queremos Trabajar Por la colectividad Todos somos Democráticos Todos tenemos El mejor interés Y con lo cual No puedes tú Decir No, pues yo con ese no Con ese no Oye, ¿por qué no? O sea Hay que ver La empatía también Entre la gente que trabaja Muchas veces El tema de los programas Los programas son todos iguales Sí La carretera Tal Lo pone todo el mundo La no se quede Lo pone todo el mundo Sanidad Etcétera Infraestructuras educativas Y demás Va a depender De la situación Política Muchas veces Los partidos grandes Tienen dependencia De otras instituciones Cosa que no tenemos Los pequeños Y tenemos más Capacidad de maniobra Del tema Bueno Que esto es Simplemente Simplemente Una mesa de análisis Hemos pasado De gobiernos Donde primaba El bipartidismo A gobiernos Con Gobiernos de concentración Con fuerzas Que no contaban Con experiencia A la hora de gestionar Hemos visto Cambios De timones En ayuntamientos Durante esta legislatura En fin Que tenemos Una ventana abierta A la política Cada día Desde las 7 y media De la mañana Aquí hablan Y exponen Sus puntos de vista Todos los partidos Serán los ciudadanos Los que del 2023 Emitan el voto definitivo Que nadie Se asuste Ni tenga miedo Esos serán Los vecinos Los que tengan que Al fin y al cabo Tomar esa decisión final Después de lo que han visto En esta legislatura Ni más ni menos Señores Quedan convocados Para el próximo viernes Feliz fin de semana Muchas gracias Muchas gracias Señor travieso Igualmente Me disculpo Porque con una tengo Con una tiene Habrá otro protagonista No se preocupe Gracias por participar Y además por exponerse Gracias A estas preguntas Y a ustedes Que les dejamos ahora mismo Con Julen Uterga De buena mañana Que pasen Un estupendo fin de semana Hoy por delante Hay una intensa Agenda cultural En el Ayuntamiento De Puerto del Rosario Plaza de la Paz Se lo contará Uterga Dentro de unos minutos Y también en Antigua Con un encuentro Folclórico Que dará comienzo A partir de las 4 de la tarde Sean felices Chau 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 Gracias por ver el video.